La migración forzada afecta especialmente a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, adolescentes, ancianos y mujeres. Cada vez hay más necesidades en términos de vías legales de migración, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa. Hay más necesidades en lo que respecta al acceso al estatus legal y a sus básicos. Trabajo decente y lucha contra la xenofobia y la explotación en las sociedades de acogida. El desplazamiento forzado es una realidad estructural. Es más extendida en la región de América Latina y el Caribe, que se enfrenta a un aumento sin precedentes de los movimientos migratorios, que representan más de una cuarta parte de los migrantes del mundo. Más de 7 millones de personas han sido desplazadas forzadamente y buscan asilo en la región. Desde el año 2017, casi 6 millones de venezolanos han migrado a países vecinos debido a la inestabilidad política y socioeconómica de su país. Es de suma importancia garantizar vías legales de migración, así como el acceso al estatus legal y al servicio básico para los migrantes. Es imperativo promover el trabajo decente y combatir de una vez por todas el racismo, la xenofobia y la explotación en las sociedades de acogida. La magnitud del desplazamiento forzado en la región nos impone tomar acciones concretas de manera urgente para abordar esta situación de manera integral.